El derecho de estar con las administraciones y también con las líneas de la capacidad de comunicar y organizar. ¡Suscríbete al canal! El Magdalena Centro es una región que busca abrir caminos de esperanza, donde sus habitantes construyen la nueva historia de la gente que sueña, que se esfuerza, que sale adelante pese a las dificultades. Subyugada por el Río de la Patria, el Magdalena, esta región consta de 7.220 kilómetros cuadrados y está poblada por 362.268 habitantes en 17 municipios de cuatro departamentos. El programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro interpreta el sentir de estas comunidades y propone un proceso de desarrollo humano integral sostenible, articulado a nivel local, regional y nacional, que empodera pobladores, instituciones y diferentes actores sociales para construir la paz. Nació el 18 de agosto del 2005 como persona jurídica de beneficio social, sin ánimo de lucro, bajo un espíritu pedagógico de la solidaridad, justicia social y conciencia del valor de la vida. Su razón de ser son las mesas subregionales de trabajo, que son espacios que fomentan la participación ciudadana y buscan beneficios inmediatos para alcanzar el desarrollo regional. Son seis mesas permanentes de trabajo que fueron agruparas en igual número de subregiones, donde los habitantes discuten, planean, participan y construyen colectivamente desde lo local la región que quieren. Suroriente de Antioquia Está integrada por el municipio de Puerto Triunfo y los corregimientos La Danta, Jerusalén y San Miguel del municipio de Sonzón. Oriente Bajo de Caldas La conforman Victoria, Norcasia, La Dorada, Puerto Salgar y la parte baja de Yacopí. Oriente Alto de Caldas Convergen los siguientes municipios Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Samaná. Noroccidente de Cundinamarca Integrada por el Eje, La Palma, Caparrapí y Yacopí. Bajo Cundinamarca La integran los municipios de Guaduas y Chaguaní. Occidente de Boyacá Está conformada por el municipio de Puerto Boyacá. Un equipo de trabajo eficiente y altamente comprometido con la región vence obstáculos y dificultades para llegar hasta los más recónditos lugares con el objeto de interactuar directamente con la comunidad. La integran los municipios de Guaduas y Chaguaní. El programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro se fundamenta en cuatro líneas estratégicas que fueron resultado de un diagnóstico prospectivo y participativo de los pobladores tres años atrás. Estas son Fortalecimiento institucional A través de la aplicación de un modelo de gestión de procesos e instrumentos dirigidos a desarrollar y potenciar la capacidad del programa. Gracias a su dinamismo, confianza y credibilidad, se consiguen los recursos para la implementación de las acciones que se realizan en las subregiones. Desarrollo integral sostenible Es la línea donde se potencian capacidades a nivel local y regional con el fin de fortalecer la organización comunitaria, la articulación institucional y el acceso a los recursos que mejoren la calidad de vida de los pobladores. Por ejemplo, se destaca el proyecto regional de pesca que brinda alternativas reales de articulación social y productiva. En la línea estratégica Cultura de Paz, es fundamental la construcción de convivencia, confianza y condiciones para una sociedad más justa, humana y solidaria mediante la promoción de una cultura de los derechos humanos. Con actividades de formación de la Escuela de Solidaridad y Convivencia para la Paz, el encuentro de identidades, los núcleos juveniles, los semilleros de esperanza, el encuentro de pobladores, equidad de género y el grupo de reflexión regional se hace un homenaje a la idiosincrasia de los habitantes de los 17 municipios a través de un espacio de promoción y fomento de las fortalezas socioculturales. La línea estratégica Ciudadanía y Estado promueve el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes relativos a la participación, el control social y la representación de los intereses de los diferentes actores sociales. Igualmente, con la Escuela de Liderazgo y Fortalecimiento Político, Politeia, se hace la formación a líderes y se acompaña a las comunidades en la elaboración participativa de planes de desarrollo municipal. La línea estratégica transversal, comunicación para el desarrollo y el cambio social, estructura y fortalece una estrategia de comunicación vital que permite responder de manera óptima a las necesidades, requerimientos y expectativa de información, encuentro y diálogo en toda la región del Magdalena Centro. Funcionan seis equipos de comunicación para el desarrollo y la paz, integrados por los pobladores de las subregiones. El Cineforo es un espacio lúdico que utiliza el discernimiento como alternativa a la violencia, donde se analiza, reflexiona y expresa lo que se piensa sobre distintos temas a través del cine. La red de emisoras comunitarias del Magdalena Centro es una herramienta de unidad, cohesión social y desarrollo. Al tiempo, se dio vida al programa radial Magdaleneando en el marco de un proceso de comunicación social con la interacción directa de los pobladores. La realización de actividades lúdicas, musicales y culturales entre los pobladores es la base del proyecto Arte para la Paz, que crea escenarios para construir un lenguaje de paz en concordancia con los requerimientos y expectativas de las mesas subregionales de trabajo. El programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro se prepara cada día con profesionalismo, vocación de servicio, empoderamiento y alto nivel de compromiso con el desarrollo y la paz de una región en continuo crecimiento. Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro